Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo, me acompaña nuestra amiga, ya amiga de esta casa informativa, Oyuki Ramírez, quien es la gerente de mercadotecnia de nuestros amigos de distribuidora de Acapulco, de distribuidores de Chrysler, Dodge y Jeep. ¿Verdad, Oyuki? Me da gusto saludarte. Igualmente, Marco, a mí me da más gusto, la verdad me siento muy bien con ustedes aquí y bueno, dejarnos permitir dar una invitación a todo nuestro público, ¿no? Yo ya me enteré, ya me enteré y eso sí es una verdadera noticia. Yo recuerdo ese Dart de hace algunos años, de verdad de lujo, un Dart jovial, pero había otro modelo donde también venía la parte ejecutiva. Hoy por hoy surge nuevamente el Dart y llega para el 2003. Así es, Marco, antes que otro medio, realmente lo queremos dar a conocer a través del tuyo y bueno, invitar al público en general al primer lanzamiento del grupo Chrysler ya en fusión con el grupo Fiat, que es el primer vehículo de esta fusión con una genética italiana y es el totalmente nuevo Dodge Dart 2013. Imagínate, entre Fiat y Chrysler crean el nuevo Dart. Sí, básicamente el Dart está bajo la plataforma del multipremiado Alfa Romeo y entonces, bueno, es una genética que le da una herencia a Dart de mucha seguridad, maniabilidad, tecnología. Realmente es un coche que viene a romper muchos paradigmas en el segmento de compactos. Entonces, bueno, la invitación es para que todo el público que nos escucha y nos ve, pues acude a la distribuidora de Acapulco el próximo viernes 7 de septiembre hasta el 10 de septiembre, que sería el próximo lunes, a que lo conozcan, se suban, lo manejan y realmente conozcan el totalmente nuevo Dodge Dart, que créeme, que va realmente a dejarlos muy empatados. Tenemos imágenes, ¿verdad? Son las imágenes que tenemos. Tenemos algunas imágenes que la van a estar viendo, no totalmente. Como adelanto, como adelanto realmente. Como adelanto de nuevo Dart. Sí, fíjate que una de sus características de seguridad, porque realmente Dart fue creado bajo el objetivo de asegurar lo que es el pasajero y sus ocupantes. Es el único coche en su segmento que tiene en todas sus versiones más de 10 bolsas de seguridad. Entonces, bueno, es un coche que no está dejando pasar esta parte muy importante que, bueno, a todos nos importa, ¿no? Muy bonito, de verdad. Es 2013, pero ya la presentación será esta semana, ¿verdad? En exclusiva aquí en Acapulco con ustedes. Así es, los esperamos en distribuidora de Acapulco, ahí en Avenida Cuauhtémoc. Bueno, ahora sí que no se preocupen por las cuestiones de reparación que están haciendo ahí enfrente de nuestras instalaciones. Contamos con estacionamiento, lo que es la parte de enfrente. También contamos con nuestra bodega, que de alguna manera funge como estacionamiento. Y bueno, para ese día en específico, el viernes 7, vamos a tener el servicio de Valet Parking. Entonces, no hay ningún impedimento que nos haga que llegue el público, todos nuestros clientes leales y los que no son, invitarlos. Realmente va a estar muy, muy bien. Nos esperamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, lo que es el viernes. Y ya de allí en fuera, lo que es sábado y domingo, lunes, también van a poder tener la posibilidad de conocerlo. Sin duda, importante. Entonces, a partir de este viernes, todo el que quiera conocer el nuevo DART puede llegar. Y por supuesto, desde las 11 de la mañana, sin problema de estacionamiento, conocer este nuevo vehículo creado por Chrysler y por Fiat. Y pregunto también, ¿se podrá también manejar? ¿Se podrá probar? Así es, así es. Tenemos esa alternativa ese día, obviamente, nada más con, les pedimos la licencia vigente, ¿verdad? Y con muchísimo gusto pueden conocer lo que es la idea, que lo conozcan, pero sobre todo que lo manejen. Que realmente conozcan todas las tecnologías que tiene, tiene más de 60 características de seguridad. Un equipamiento realmente superior a lo esperado. Y bueno, no dejen pasar esta oportunidad. Realmente los esperamos y no dejen de estar ahí con nosotros. Bueno, también te esperamos a ti. Desde este viernes, he visto uno rojo, también muy bonito. Sí, es un rojo. Ahora con la combinación también interior, ¿no? Sí, el DART 2013 tiene lo que son colores hasta de nueve colores exteriores. Dos colores de interior, nada más, pero son de exterior hasta nueve colores. En su versión SXT y S-Limited. En la versión RT, que es la mayor equipamiento, bueno, ya son otro tipo de colores. Pero realmente las tres versiones tienen, en sus tres versiones tienen las diez bolsas de seguridad que te comento. Y bueno, un equipamiento increíble. Y sobre todo que es una genética italiana, es unos estándares de seguridad muy grandes. Y bueno, ahora sí que tratamos de sorprender siempre a nuestros clientes. Y en esta ocasión es con la marca Doge. Ya sabe usted dónde se encuentra la agencia Chrysler, ahí en la avenida Cuauhtémoc, justamente donde desemboca Avenida Universidad. Sí, si me permite, tenemos acceso, hemos tenido el acceso todo desde que iniciaron las obras, por parte de Avenida Universidad. Y viniendo del centro rumbo a la Garita, también por Avenida Cuauhtémoc. Entonces, sí tenemos acceso a la agencia Chrysler, que no pueda llegar el cliente. Entonces, tenemos el acceso libre por esas partes. Obviamente, con su seguridad en lo que es la cuestión de llegar, porque bueno, están las obras, pero sí hay un acceso. Así es. Perfecto, llegue usted con precaución, no se preocupe, ahí va a estar el nuevo Dodge Dart 2013, esperándole para que usted lo conozca y si quiere lo maneje. Conózcalo a partir de este viernes, 7, en las instalaciones de Chrysler en la avenida Cuauhtémoc. No se preocupe por el estacionamiento, va a ver quién le reciba, va a ver quién le atienda y usted vaya y conozca esta nueva combinación de trabajo entre Chrysler y Fiat con el Dodge Dart. Regresa el Dodge, el Dart, vaya que sí es una verdadera noticia. Felicidades. Sí, la verdad, muchas gracias y los esperamos a todos. Gracias, Marco. Este viernes desde las 11 de la mañana. Así es, del viernes 7 al lunes 10 de septiembre. A lunes. Así es, que conózcalo usted antes que nadie. Gracias por venir y compartir esto, que sí es una verdadera noticia. Muchas gracias. Una gran noticia. Gracias a ti, Oyuki Ramírez de la Gerencia de Mercadotecnia de nuestros amigos de Distribuidad de Acapulco, Chrysler, Dodge y Jeep. Conozca a partir de este viernes, no lo olvide, el nuevo Dodge Dart 2013. Una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!